Muchas gracias por seguir con nosotros en Tars de Café, por supuesto ya tenemos llamadita participante para el pastel, es Joshua Miguel Vega Ángelo, Colonia Centro, un abrazote anticipado y participas para la rifa. Y bueno, también usted participa en nuestras redes sociales, ya lo sabe que nos encanta tener muchísimos contactos, nos faltan dos para 2,500 ya que le cuesta dos manitas de like, Tars de Café desde Celaya en Facebook, bueno para que disfrute de todo el contenido de nuestro programa, nuestras secciones y por supuesto de nuestros invitados que hoy estamos súper engalanados y Tony nos va a contar de ello, cuéntanos Tony. Claro princesa, pues nos encontramos con el buen Mariano Zavala de Injub Celaya, Mariano bienvenido, ¿cómo estás? Ya tienes porra, ya tengo porra, muchas gracias por el espacio. Ya fuerzas parte también de aquí del programa, desde que empezó el programa a Estado Mariano y ahora nos traes un invitado pues de súper lujo porque viene de Injub Estatal, Armando ¿cómo estás? Pues qué gusto tenerlos aquí porque nos traen muy buenas noticias, en especial para todos aquellos que les gusta mover el esqueleto, agarrar el ritmo, ¿sí o no? Sí, bueno, venimos aquí a Erasco del Espacio y a presentar un poco lo que es Ponle Ritmo, es el encuentro estatal de baile, una competencia que vamos a tener y que se celebrará la gran final aquí en Celaya en el Auditorio de Tres Guerras el día 24 de marzo. 24 de marzo, ¿ya están ahorita en las etapas de selección o en qué etapa se encuentra este evento? Sí, ya estamos en la etapa municipal, podrán participar todos los jóvenes, en este caso celayenses, podrán participar todos los jóvenes del Estado, pero bueno, en lo que compete al municipio de Celaya, está abierta la convocatoria, cierra el próximo 10 de marzo, es para todos los jóvenes entre los 18 y 29 años de edad que quieran participar, que quieran, bueno, en este caso pasar a la etapa estatal donde Celaya será sede, cabe resaltar que este evento, esta etapa municipal viene apoyada con otro joven empresario, emprendedor, ganador del premio municipal de la juventud en la categoría joven emprendedor, por ahí a Omar Hernández, al cual le mando un cordial saludo, que bueno, pues obedece a lo que estamos haciendo como administración, ¿no? Trabajar juntos, sociedad y gobierno por la juventud en este caso y bueno, vienen tres distinciones, no sé si... Sí, aquí dividiremos el evento en profesional y en amateur, en cada uno de ellos viene baile latino, baile regional y baile moderno. O sea, profesional para quienes ya traen, pues... Una academia de baile, estudios, exactamente, y amateur, para todos aquellos chavos que estén en la universidad y que tengan algún grupo de baile, danza, jóvenes que se han juntado y ya lo están ensayando, pueden entrar a la parte amateur y para que puedan competir entre ellos. Y ahorita se pueden inscribir, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen que ir en cubo o lo hacemos a través de internet? Están las dos partes, pueden consultar toda la convocatoria, bases, participación y todo a través de jóvenes.guanajuato.gov.mx y por nuestro portal de Facebook, Guanajuato Joven. Cualquier cosa, ahí van a estar todas las convocatorias. En la parte estatal se explica, pues, cómo es la logística, quién participa, el tipo de premios que se llevará al primer, el segundo lugar y todo. Y ya en la etapa municipal, pues, cada municipio está haciendo, como Mariano aquí bien comenta, su eliminación municipal, ¿no? Y los ganadores irán yendo a la etapa estatal. Sí, y bueno, la convocatoria la pueden descargar en el perfil Input Zelaya, ahí viene descrito muy bien todo lo que necesitan, bueno, para poder participar y poder ir a la etapa estatal donde los premios son muy buenos. ¿Hasta qué fecha se pueden inscribir para que no lo dejen para al rato, al rato y ya de repente les gana el tiempo? Tienen hasta el 10 de marzo, chavos, todos los interesados, acérquense con todo, siéntanse en toda la confianza de poder acompañarnos, de poder disfrutar todas estas actividades que, bueno, el municipio realiza, pero con todo el apoyo del Estado en esta ocasión y, bueno, como siempre, ¿no? Esa puntual apoyo y seguimiento que tenemos con el Instituto de la Comunicidad de la Comunicidad. Pueden ir allá a las oficinas de IMJUB y ahí inscribirse en el formato. Sí, de hecho ya estamos con nuevas oficinas, ya estamos estrenando. Eso te quería preguntar, porque por ahí me dijo el buen Fósil, que hoy anda muy movido el Fósil, que tiene nuevas oficinas, cuéntanos todo. Sí, estamos en calle Cefeo, sin número, Colonia Galaxias del Parque, para todos los jóvenes interesados, allá están las nuevas oficinas, es un espacio más amplio, tenemos cancha de usos múltiples, tenemos gimnasio, el aire libre, un equipamiento muy importante para los jóvenes y realmente los invitamos a que se den una vuelta y conozcan lo que tiene el gobierno municipal para los jóvenes, en este caso como Instituto de la Junta, porque bueno, hay muchas dependencias. Está creciendo cada vez, siempre van de una oficina más grande, más grande, bueno, ahora hasta cancha, gimnasio, enhorabuena, eso es lo que se necesita. ¿Cómo ven ustedes a nivel Estado el trabajo que está haciendo IMJUB aquí en Celaya? Y no porque esté Mariana ahorita, pero sí que le tapamos los oídos. Lo hacemos ahí, otro segmento. Otro segmento. No, la verdad que hemos trabajado, el municipio ha trabajado muy bien con el Estado, se ve que han invertido en el tema de juventud, o sea, los hechos son la oficina que se estuvo trabajando y que gestionaron para que fuera un espacio digno, la verdad que es un espacio, como comentaba de la Junta, que tiene lo que se busca para el desarrollo de juventud, tanto deporte, cultura y un espacio también de estudio, que son los Centros Poder Joven, que viene también una etapa de la federación que se integra ahí, entonces es una parte muy integral en una zona que necesita intervención y en un espacio donde va a estar, realmente se le puede sacar mucho fruto para evitar cosas, entonces creemos que el municipio está haciendo bien y prueba de ello es que hemos trabajado para traer eventos grandes en Celaya y creo que nos ha ido muy bien. Y este es uno de estos eventos, porque tener a Celaya como sede de la gran final estatal, pues habla muy bien, entonces los 46 municipios están invitados, van a hacer la selección cada municipio, por lo que entiendo, y al final los mejores van a competir. Así es. En estas categorías, mira, una, dos, tres, así es. Estamos trabajando en conjunto, estamos muy emocionados. Estamos bien coordinados. Eso es, buena coordinación. Entonces, se inscriben y la final es el, repíteme, 24 de marzo. Auditorio Tres Guerras. Estaremos empezando desde mediodía, yo creo, y terminaremos hasta tarde noche. Para todas las familias también de los chavos que participen, familiares, amigos, tíos, sobrinos, novias, que vayan a echarles porras. Queremos un auditorio lleno para que los chavos realmente estén motivados. Que también se vale, como dices, llevar ahí la porra y apoyar al grupo. O individual, porque puede ser alguien individual que, hoy sabes que yo hago breakdance y lo hago así solito, ¿puedo inscribirme solo o es en grupos? Bueno, no, más bien es en grupos. El mínimo de integrantes es de cinco y el máximo es de ocho. Ah, muy bien, de cinco a ocho. O sea, si yo digo, pues nada más somos dos que salseamos, pues júntate otros tres. Júntate a otro grupo, sí. Y ya pueden, ah, y por ejemplo, en profesionales, si alguien como el ballet, o el técnico, o el tecnológico, que ya tienen mucho tiempo, pero hay jóvenes que pues tienen la edad y cumplen, pueden armar algo y participar. Sí, claro, pueden entrar en una categoría tradicional, yo creo, y se pueden estar participando con nosotros. Ojalá haya muchos breakdances, están logrando cosas buenas. Sí, la verdad es que se está abriendo para todos los gustos, sabores, colores, está realmente el abanico para que todos los jóvenes que gusten de bailar, independientemente el estilo, bueno, pues está abierta la convocatoria. ¿Y a ustedes qué les gusta bailar? ¿Qué prefieren? Bachata, salsa, cumbia, ¿qué es lo que más les gusta así? Yo voy a ir a aprender a ver qué puedo salir de ahí. ¿Sí? ¿Cuál quieres aprender? Yo, por ejemplo, quiero aprender salsa y cumbia, que es como lo básico, ¿no? ¿A ti, Mariano, cuál te gusta? No, pero yo en sus momentos, yo soy orgullosamente lince, y digo en sus momentos porque cuando estudiaban el tecnológico, es muy dado los chicos que nos estén viendo estudiantes del tecnológico, que se baila la cumbia tejana en las comidas del tecno. Entonces, tuve que aprender, tuve que aprender a fuerza. Digo, no creas que soy un bailarín acá. Se quedó aspiru hecho de llegar sin sombrero. Pero me depiendo, me depiendo. Si no, pregúntenle a mi novio. Muy bien, ahí está la prueba. Y ahorita que mencionas el tecno, pues también un saludo a todos nuestros amigos de la comunidad. Lince, a Shule Márquez, que ayer estuvimos ensayando una muy buena obra de teatro. Pues muchísimas gracias, Luis Armando. No, al contrario. Gracias por estar con nosotros. Y ahí esperamos el evento. Ustedes inscríbanse. Tienen hasta el 10 de marzo para que puedan formar su grupo y competir y llevarse muy buenos premios. Así es. Pues muchísimo gusto tenerte por aquí otra vez, Mariano. No, muchísimas gracias por la bienvenida que me da. Sí, ya tienes. Porra y porra. No voy a venir más seguido. Es que como sabemos que es año electoral, pues hay que apoyar. Muy bien, pues nos vamos con la princesa. Mientras aquí tratamos de aprender dos, tres pasos de baile, a ver si armamos un grupo los tres. Vamos contigo, princesa, ¿qué nos tienes? ¡Gracias!